MESI, MESI, MESI ¡Munas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El duro y injusto castigo del PSG a Messi sigue dando mucho que hablar. El crack argentino viajó el pasado lunes a Arabia Saudí con permiso del PSG por compromisos publicitarios y el G que alegó falsamente que el astro argentino lo hizo sin la autorización del club. Vengándose de él por rechazar su oferta de renovación para jugar en el Barcelona. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de asegurar que MESI viajará esta misma semana a Barcelona para cerrar su fichaje por el Barça. La misma fuente afirma que Leo ya tiene decidido al 100% no pisar más París después de los graves insultos que sufrió ayer el crack argentino y su familia por parte de los ultras del PSG. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.